Este es un amplificador Ameritron AL-80A es de 1kW de potencia tanto para 160, 80, 40, 20, 15 más abajo trae para 10 metros podemos ver el vulvo transformador antena tuner este amplificador tiene un costo de 2000 dólares nuevo, ya estuve averiguando así que me lo trajeron para repararlo, trae unos daños, no trabaja bien creo que este va a ser una de las reparaciones más costosas o que le va a salir costoso también al dueño creo que también uno se basa en el precio en el que esta el equipo vamos a hacerlo jalar entonces voy a desarmarlo y vamos a empezar a checar las piezas ya he reparado el amplificador Ameritron AL-80A es muy riesgoso y peligroso la verdad a mi no me simpatiza mucho reparar este tipo de aparatos hay que estar muy bien concentrado ya que es demasiado voltaje en pocas palabras es mortal un contacto encendido del equipo es mortal incluso apagado un pequeño contacto en el codo o algo te puede dar una descarga y te puede dar un paro es muy peligroso hay que tener un un buen buena concentración de lo que uno esta haciendo no distraerse aquí podemos ver el el bulbo ahí donde esta ya avienta el aire caliente ese ya esta en su temperatura el ALC atrás lo disminuí ya esta ajustado para 11 metros vemos que quedo un poco hacia acá pero ya lo iré calibrando no mas ahorita queremos ver la potencia antes de oprimir estoy utilizando este para activar el relevador tengo un 850 lo voy a transmitir en AM voy a mandar 50 watts de entrada al amplificador lo que se va a convertir en 500 de salida no voy a poner hasta 1000 ya que me encuentro en un lugar residencial y puedo hacer efectos a la redonda en televisiones, telefones no voy a emitir los 1000 watts si acaso puedo dar un pequeño pulso pero no modular en la escala de 200 le voy a subir un poquito mas 50 watts lo vamos a poner en la escala de 2000 vamos a activar ahí voy a activar el amplificador ok, pudieron observar que mande 1000 vamos a dar una pequeña prueba con le vamos a subir a 100 necesito calibrar los grids y todo eso pero ya podemos ver que esta funcionando no puedo con una mano en la cámara y otra acá pero al menos pude lograr 500 watts ya con 100 watts de entrada necesito calibrar este load y el plate y es posible levantar hasta los 1000 watts entonces sería todo con este equipo ojalá funcione y estos son para un rancho en una ciudad no es muy aceptable ya que va a afectar las comunicaciones ok, aquí ya el equipo ya está listo para que vengan por él vamos a hacer una última prueba donde vamos a observar que sube a 1000 watts con 150 watts de entrada acá en la parte de atrás tenemos el wattimetro vamos a ver vamos a ver va a hacer que transmite el radio en 150 watts lo tengo en la escala de 2000 ok va a hacer que trabaje el amplificador ahí pueden observar donde la iluminación de la casa baja cerca de un kilowatt 950 watts se me hace suficiente ahora si ya hemos hecho la última prueba ya dejamos que quedara aquí en este rango el plate algo muy muy cercano a lo original como la hoja de datos se pueden ir a 40, 20, 40 metros ya corresponde con su línea las micrónomas a la gente si nos ha gustado y Gracias por ver el video.